Hola gente bonita de la internet, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Germán Castelleda y esto es Hablando Chido. Bueno y como les mencioné en mi cuenta de Twitter, en este video voy a hacer un review del álbum Grandes Éxitos de Bencho. Realmente nunca me había dado el tiempo de escuchar la música de Bencho y el día de hoy me puse a hacerlo. Y fue una de las más grandes experiencias que he tenido, desde la canción Pizza y Taquitos que pues habla de no querer salir y mantenerte en tu casa cómodo a gusto y comiendo, que es lo mejor de la vida. Hasta El Mundo Real que es una de las canciones que habla que le gustaría estar estancado en su mundo sin las preocupaciones que te da la adultez y todo este rollo. Y me gustó mucho por la variedad que tiene este álbum de ritmos, tiene como electrónica, tiene un tanto de banda, algo regional, algo de Monterrey, que sea de donde es originario Bencho. La canción con Femad que es una muy buena canción que habla de una especie de rompimiento y para empezar a olvidar borra fotos de su dispositivo móvil. Este álbum en especial me gustaron dos canciones, Cordy Buena de Sonido Satanás y la segunda La Cumbia Sucia. Bueno, ustedes, mis amigos, la gente que me sigue muy de cerca, saben que me gustan mucho las cumbias, entonces las cumbias son muy alegres y tienen todo para hacer una buena canción. Tiene el buen ritmo, es alegre. En general, es un gran álbum. Cuando tenga la oportunidad de comprármelo físico, lo voy a hacer. Y pues la verdad, nunca le había dado una oportunidad a la música de los youtubers, pero esta vez que lo hice con Benchorts, me gustó bastante. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, díganos aquí abajo en los comentarios. Bueno, y es hora de saludos. Quiero saludar especialmente a mi amigo DJ Shekharo Kirov, a Paola Salas, Luis Medina, Morena Chávez, Antonio Chico. Por un inconveniente de tiempo, no pude mencionarlos a todos, pero están apareciendo en este momento en la pantalla todos los saludos que faltaron. A Brian Casillas, a Mario Ojeda, a Jesús Samarrón y a Valeria Hernández, que por cierto, vas muy bien en tu canal. También les voy a dejar de este lado su canal y uno de sus videos para que vayan y lo vean. Y también por este lado está apareciendo mi cara y un video para que también vayan y lo vean y lo recomienden. Nos vemos.